¿Qué es la sesión de la responsabilidad de proteger? Conmoción jurídica establece como principal tema de su primer día la doctrina de la responsabilidad de proteger. La sesión se dividió en varias partes, entre las que destacaron los tres caucus no moderados en los que discutieron sobre la aplicación de supuestos, la matización de los mecanismos de utilización de la RDP y la creación de un organismo específico para regular la RDP. Durante los dos primeros proyectos primó el conflicto y no se llevó a cabo ninguna solución. A pesar de ello, hubo interesantes declaraciones como la de China, que declaró su profundo rechazo a la aplicación de supuestos. Irán también interminó, citando que es un elemento de poder de los poderosos, así como la República Democrática de Corea, la Corea Mala, que ha acusado de imperialistas a los países occidentales más poderosos. Una de las representaciones de Occidente, Alemania, ha defendido que los abusos son una excusa y que hay que aplicar los supuestos. Tras terminar de debatir sobre los dos caucus no moderados, se ha amenizado el conflicto con la lectura de los cossips que los participantes fueron entregando al staff durante la ponencia. Delegado ucraniano, me perdería en tus ojos cogidos de la mano. El último punto se retomó después de esta pausa, el tercer caucus no moderado de la tarde. Una sesión no concluyente en sus debates, salvo en el de dar fin a esta primera ronda.